La Federación Tupacatari y la Bartolín Aziza han celebrado el triunfo del movimiento al socialismo donde recibieron con bailes y danzas a los diputados y sus senadores electos vamos a ver este video exclusivo que traemos para cada uno de ustedes donde se hizo presente el que ya ahora ya no es candidato sino el diputado Freddy Mamani quien dio una conferencia de prensa en este sector del distrito 4 en Villa Tunari en la ciudad del Alto es justamente un recibimiento que le hacen en este caso al profesor Freddy Mamani actualmente ya diputado electo por el departamento de la paz del movimiento al socialismo como ustedes pueden observar se puede notar muchísima alegría, muchísima felicidad en estos precisos instantes están ex autoridades también como ustedes pueden observar está Fernando Guanacuni también está pues la candidata que anteriormente era candidata y ahora ya es diputada uninominal suplente Amanda Iriarte como ustedes pueden ver ahí está también ella y como ustedes están viendo estos precisos instantes y la Federación de Mujeres Campesinas la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Aziza acá de la Paz quienes a la cabeza de Fidelia López hacen este recibimiento de esta manera con mucha alegría, con mucho entusiasmo de continuar con el proceso de cambio que justamente había sido detenido como la gestión anterior prácticamente ya va a ser un año sin embargo nuevamente ellos esperanzados y esperanzadas de que vuelvan los días mejores para todos los bolivianos y las bolivianas ahora reciben a los que anteriormente eran candidatos hasta el día de ayer antes del conteo de votos y como ustedes pueden observar hay muchísima alegría muchísima entrega y mucho compromiso también de parte de las autoridades originarias ahí está lo están recibiendo con mucho cariño estamos viendo nuestros precisos instantes acá en Villa Tunari prácticamente en el distrito municipal número 4 del Alto bueno ahí está se va a dirigir justamente nos escuchan por Radio Comunidad 90.4 es Freddy Mamani a una conferencia de prensa que lo vamos a hacer juntamente con todas las organizaciones ya por favor ahí están nos están invitando a una conferencia de prensa justamente vamos a trasladarnos como ustedes pueden observar esto estamos viviendo en estos precisos instantes acá en Villa Tunari en la ciudad de El Alto en el distrito municipal número 4 están realizando ya su ingreso al mercado campesino acá en Villa Tunari y vamos a continuar con esta transmisión en vivo y en directo para Canal 30 para toda la audiencia para todos los seguidores quienes han estado pendientes de las noticias a través de este medio digital y este medio satelital también vamos a hacer seguimiento a las palabras que van a realizar ya prácticamente los diputados del movimiento socialismo quienes han sido electos ya ahora ellos están realizando justamente estas expresiones de alegría de entusiasmo después de haber conseguido prácticamente la victoria el día de ayer domingo 18 de octubre como ustedes pueden observar realmente hay una alegría única también está Simona Quispe quien también es senadora electa también por el departamento de la paz realmente una felicidad única ahí está Fidelia López quien es la ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Cisa del departamento de la paz se encuentra el profesor Freddy Mamán y ya diputado electo del movimiento socialismo vamos a escuchar ahora las ponencias y lo que ellos tienen que expresar hacia la población a través de las cámaras y a través por supuesto de las pantallas y los medios digitales de Canal 30 vamos a escuchar la conferencia de prensa que a continuación inicia en unos segundos bien primeramente saludar a los nueve departamentos a los veinte provincias y también saludar a todas las organizaciones sociales y también saludar a nuestros hermanos residentes que están en Brasil en Argentina en toda nación un saludo revolucionario a todo el pueblo bolívaro y también estoy bien feliz orgulloso y también doy gracias a nuestros hermanos bolivianos que ellos han sido bien han elegido a nuestro presidente electo que nuestro presidente ahora desde adelante que va a debatir con este coronavirus y también con la educación con el salud y también nuestros recursos naturales va a ser respetar a todos los medios de comunicación y mediante ustedes también queremos llegar a agradecer a todo el pueblo boliviano los resultados de estas elecciones que no es cualquiera elección eso sabemos muy bien todo el pueblo boliviano en este momento está con esa gran esperanza ha vuelto la alegría eso es lo más importante en este momento si vamos a las calles en las movilidades ahí está la alegría la esperanza para el pueblo boliviano lo que sí se confirma ahora es que hemos vivido el año pasado un golpe de estado eso es lo que se ha vivido y mira imagínese más de 11 meses en la que nos han arruinado nuestro país y eso no puede quedar impune si no no estamos buscando ninguna persecución si no vamos a someter a la justicia así que para nosotros eso está totalmente clarísimo y queremos decirle al pueblo boliviano ahora sí necesitamos más apoyo de ustedes para poder trabajar juntamente y recuperar temas económicos así como nuestra hermana nos está indicando de que tenemos que garantizar el tema de nuestros recursos naturales de los bolivianos para los bolivianos y eso se va a materializar eso el pueblo boliviano no puede dudar por eso ese apoyo contundente que hemos tenido de todo el pueblo boliviano tenemos que devolver con el trabajo con el esfuerzo con el compromiso que tenemos que tener todos los candidatos ya en este momento electos por eso desde estas cámaras quiero nuevamente agradecer a todo el pueblo boliviano muchísimas gracias por depositar esa confianza en este instrumento político que es del pueblo boliviano entonces ahora vamos a continuar con varias reuniones ahora si empieza el trabajo para nosotros no entonces en ese sentido nuevamente agradecerlos ahí estamos nosotros con el firme compromiso de poder trabajar ya nuestro binomio nos han indicado no hay horario no hay horario para nosotros sino el trabajo debe ser desde las muy tempranas horas de la mañana y hasta altas horas de la noche así que así lo trabajaremos eso para nosotros no es ninguna novedad porque así hemos trabajado con nuestro hermano Evo Morales así trabajaremos con nuestro hermano Luis Arce Catacora entonces el pueblo boliviano en este momento puede estar tranquilo ya ya hemos recuperado la democracia y sobre todo hemos recuperado nuestra patria nuestra patria grande ahora está en la libertad para poder decidir entre todos nosotros de los que somos parte de esta patria muchísimas gracias don Fernando aprovecharemos por favor sus palabras por eso estamos acá como candidatos ya ganadores y vamos a trabajar nos toca trabajar y en unidad con todas nuestras organizaciones sociales escuchar la voz del pueblo y para el pueblo como se dice para recuperar la democracia y para recuperar nuestra economía de nuestro estado plurinacional de Bolivia según a nuestras atribuciones y competencias tenemos muchos trabajos al coronavirus en temas de salud también tenemos muchos trabajos y muchas cosas que fiscalizarlo también tenemos ya estaremos en el momento ya planificaremos ya nos vamos a ir reuniéndonos cosa que nos agendemos en la agenda vamos a ir trabajando en la agenda ...y les salen de las personas que han hecho las víctimas y las variables que han hecho las víctimas de la comunicación. ...Y por lo tanto, las víctimas de las víctimas están en el sector, porque tienen un servicio de buy-out. ...y las víctimas de las víctimas son la seguridad. ...y todos los medios para que aparezcan en este programa, se nos Fromade, y los otros medios para que estén los proyectos. Los niños se unen de험, pero no se la funciona desde el estado de México. Los niños se atrevan en una riqueza, por ejemplo, los niños se atrevan en un país para que no existan. El terremoto es un triunfo socialdemocrático. El triunfo socialdemocrático, se atrevan de esta forma. El instrumento político es el futuro. Los niños se atrevan de la Policía,jo para que no existan. olivia mayor aro y el sueño ataque gilata david gilata luisa se catacoro comarquita bicho cuanta jupan aca bolivia marquillero ya pachaza walikus y citatán vale el trabajo en acotar a quien hay como marco marquillera patán y basina campi federación en la que se organizan los jugos en ataque ni ya llevar mi prensa en la casa oa cita también quiera que abandonar es parte ni que te dejaban una de esta manera estamos escuchando las palabras de la población bueno prácticamente a la población también tenemos juventud presente en esta ocasión está amanda y riarte que también es candidata a diputada uninominal por la c11 y actualmente ya es electa buenos días aquella ciudad del alto querido pueblo de bolivia un saludo especial en esta mañana realmente la alegría no se contagia porque hoy día hemos vuelto a recuperar la democracia en bolivia se hemos vuelto a recuperar bolivia porque estamos en una crisis sumergida este año se ha visto el apoyo contundente del pueblo boliviano que ha dicho si queremos la bolivia que teníamos hace un año esa bolivia que estaba en crecimiento volvió la sonrisa a toda la población en la mañana se sentía en todo lugar como la gente sonríe como sube los minibuses en las calles en todo lugar se ve la sonrisa como no vamos a estar felices nosotros también porque vamos a ir a trabajar por ese pueblo boliviano por la población más necesitada vamos a volver a trabajar para reconstruir nuevamente bolivia muy alegres esta mañana aquí con las hermanas bartolinas isa la mujer de pollera que representa bolivia nuestros dignos representantes y orgullosos de la mujer de pollera que acompañándonos realmente muy felices muchas gracias por el apoyo mi pueblo de bolivia gracias